Paz, José Arley Ramírez, vamos a ampliar sobre este tema que se va a llevar a cabo, sobre esta actividad que se va a cumplir mañana sábado 24 en el Auditorio del Senado Regional Guaviare. Sí señor, y es que precisamente hace algunos días Ingrid estuvimos participando en la presentación de esos diálogos que hacía aquí en su visita la viceministra Lilia Solano y se anunciaba que esos diálogos iniciarían aquí en el departamento del Guaviare y precisamente como usted lo ha manifestado, pues mañana es la fecha en que se van a iniciar estos diálogos que se estarán realizando en diferentes sectores del país. Y por eso pues vamos a saludar a la viceministra del Interior Lilia Solano quien nos acompaña a esta hora de la mañana, a quien le agradecemos su deferencia y le decimos muy buenos días y bienvenida al departamento del Guaviare nuevamente, viceministra. Muy buenos días, por supuesto que será una alegría estar mañana en San José del Guaviare y como dijiste fue precisamente ahí donde teníamos una reunión de entidades que estaban un poco articulando su trabajo cuando se estaba dando la búsqueda de los niños que estaban perdidos y ahí precisamente dijimos bueno vamos a iniciar aquí nuestra ruta de estos diálogos territoriales y por eso estamos llegando, llegó un equipo previamente estamos en todos los preparativos, están llegando viceministros, directores, llegamos mañana un equipo de entidades comprometidas con la vida pero sobre todo con los compromisos ahí en Guaviare. Señora viceministra, se había anunciado que también iba a ser presencia el ministro del Interior Luis Bernardo Velasco, ¿qué se ha confirmado sobre esto? Sí, el ministro estaba confirmado pero te cuento que hay extras ahí en el Congreso de la República y la instrucción del Presidente de la República ha sido estar en el Congreso de la República como una prioridad en el centro de las prioridades está justamente las reformas que van a transformar este país y que obviamente sabía que iba a ser difícil pasarlas porque la mayoría toca unos intereses muy consolidados en el país entonces estamos mirando si por lo menos para el cierre del evento él pudiera llegar el sábado pero inicialmente debido a esta agenda del Congreso pues no podría asistir. Viceministra, con los muy buenos días, quisiera saber en dónde va a ser estos diálogos dónde la gente puede acudir y quiénes de las personas pueden precisamente entrar en estas conversaciones, en estos diálogos. Sí, muchas gracias por esta pregunta porque es vital, los diálogos serán en el SENA no tengo aquí inmediatamente la dirección pero el SENA y el San José del Guaviare que es muy conocido y ayer me hicieron una pregunta también que tenía que ver con quiénes pueden participar y la idea es que toda la gente, todos los interesados, los movimientos sociales, las organizaciones, los ciudadanos interesados que estén o no en redes organizativas de trabajo pueden participar y pueden levantar sus inquietudes porque un diálogo, sí, es dos diálogos, dos entonces venimos con unos planteamientos, unas propuestas pero venimos fundamentalmente al diálogo, a entender, bueno, qué significa dialogar sobre la vida y sobre la paz en San José del Guaviare y atado eso a presentaciones muy concretas que van a llevar las entidades porque creemos también que los diálogos tienen que ser sobre los puntos de mayor interés para la gente que tengan que ver también con el desarrollo, con el avance de los temas más sentidos de salud, de educación, de la vivienda, ahí tenemos al viceministro de salud, viene justamente con un informe de lo que será o es ya la inversión en salud aquí en Guaviare, por otro lado la viceministra también de cultura, tenemos la participación del subdirector de la unidad de víctimas que nos va a contar de estos planes integrales de reparación, tenemos un programa que responde a intereses de la región, no solamente nacionales pero de la región. Viceministra, allí también se pueden tocar temas de derechos humanos, ayer precisamente nos llamaban en el horario de decir, estos campesinos, estas personas que vienen de pronto de tan lejos ¿pueden tocar esos temas también de derechos humanos, el tema de conflicto allí en esta reunión? Sí, por supuesto, por supuesto que justamente va el director de derechos humanos que tiene bajo su responsabilidad todos los temas que tienen que ver con los líderes sociales, con los temas del conflicto, va también el que representa la oficina del alto comisionado para la paz, porque estos temas también son muy, muy sensibles, podemos encontrar cómo están unidos todos los puntos del desarrollo en la región, pero también el tema de la paz y el tema del conflicto y el tema de los enfrentamientos, entonces por supuesto que estos temas serán una prioridad. Señora viceministra, dentro de esa agenda que ustedes van a desarrollar el día de mañana, ¿cómo se ha planteado la temática y la forma de que estas personas que llegan especialmente a las áreas rurales tengan pues un espacio para participar y expresarse? Sí, hemos organizado el programa de tal forma que no solo serán lo que llamamos presentaciones magistrales, es decir, los que llevamos la metodología y los temas, sino que sea fundamental la interpelación, la voz de la gente, sus preocupaciones, la gente establece también unas prioridades, muy bienvenidas también las preocupaciones, las críticas, eso es lo que nos hace también encontrar un rumbo que sea el del territorio, no vamos al territorio a darles la lección y a decirles cómo se van a organizar las cosas y no a escuchar, y en esa escucha activa pues vamos a poder entender dónde tiene que ponerse el acento en lo que estamos planteando de diálogo social como política pública. ¿Tendrá que someterse las personas que van a participar a una inscripción previa, señora viceministra? Bueno, inicialmente habíamos pensado en la inscripción previa porque ya hicimos un evento muy grande aquí en Bogotá, el evento nacional del diálogo social para la igualdad de los derechos humanos y nos tocó cerrar la inscripción porque pues como era nacional desbordó nuestras, digamos nuestra proyección, pero prometimos que en los eventos locales se iba a permitir ampliamente la participación de la gente, entonces por eso en general la gente que participa viene ya territorialmente o localmente conectada a algunos, por ejemplo, a trabajo de derechos humanos, a trabajo de campesinos y campesinas, mujeres, ambientalistas, o sea ya indígenas va el director de asuntos indígenas, va el director de asuntos afro, paisales y palenqueros, entonces esas redes también, digamos, sectoriales o étnicas ya están, ya nos han anunciado que van a participar, entonces no vamos a cerrar la inscripción, no una inscripción sino más bien una convocatoria dirigida a los sectores más interesados en los temas del territorio, la paz, el conflicto, el campesinado, el tema de los indígenas, ese es digamos el grueso de la participación, pero como digo abierta a estudiantes, maestros, ciudadanos en general. Viceministra, entonces desde qué hora las personas pueden empezar a ingresar y hasta qué horas ustedes van a quedarse allí en estos diálogos sociales? Hemos planteado que sea de las ocho y media hasta las cuatro de la tarde y vamos a tener lógicamente el almuerzo, el refrigerio, vamos a tener organizadas digamos unas mesas con unas preguntas, pero el centro que es la voz de la gente lo vamos a garantizar, para que no haya nadie que diga no, no tuve la oportunidad de plantear los temas que yo tengo dentro de mis prioridades para que queden. Entonces vamos a hacer un seguimiento también un poco a propuestas que hubo en los diálogos, el diálogo social vinculante ahí en San José del Guaviare, entonces que la gente no sienta que es como digamos viene a traer una lluvia de ideas, sino que esto tiene una caminata, una ruta, un seguimiento. Sí, señora Viceministra, dentro de su equipo pues tenemos conocimiento de que también hay un funcionario encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas, ¿él va a estar presente para atender toda esa problemática que tenemos aquí en el departamento con nuestras comunidades? Sí, sí, realmente hemos convocado a la gente, no estamos diciendo que lo que llamaban antes o algunas ofertas institucionales, sino lo que nos han enseñado los pueblos ancestrales que los llaman los planes de vida, entonces vienen también aquellos servidores públicos que tienen que ver con áreas específicas, porque también hay gente que dice, bueno, a mí el tema que me interesa no está ahí planteado, no es ni salud, ni educación, ni vivienda, ni empleabilidad, entonces hemos invitado a quienes les competen justamente los temas directamente. Bueno, señora Viceministra, pues estaremos muy atentos al desarrollo de esta actividad que ha programado el Gobierno Nacional para realizar en diferentes departamentos, como usted nos lo manifestaba en la entrevista anterior, pues de estos diálogos que son bien importantes y donde se abren esos espacios para que directamente las comunidades presenten y expresen sus principales necesidades y sean atendidas también de manera inmediata por los funcionarios competentes del Gobierno Nacional. Pues muchísimas gracias, Ministra, y estaremos muy pendientes de su nueva visita al Departamento del Guaviare. Sí, muchas gracias. Mira, quiero añadir que el Guaviare fueron un ejemplo tremendo de haber despertado la solidaridad de todo el país, acompañando como territorio inmediato en la busca de estos niños que nos dieron, digamos, un ejemplo de lo que es luchar por la vida y estamos muy agradecidos también por eso queremos estar ahí y reconocer este territorio que significó y significa para todo el país esperanza de vida. Muchísimas gracias nuevamente entonces a la Viceministra Lilia Solano que estará mañana aquí. Igualmente, un abrazo y estaremos muy pendientes de ese trabajo que se viene a realizar por parte del Viceministerio o por parte del Ministerio del Interior aquí en el Departamento del Guaviare con todo lo que se ha anunciado por parte de la Viceministra que en este caso pues estará liderando el inicio de estos diálogos aquí en el Departamento del Guaviare. Son las 6 de la mañana, 50 minutos.